Modelo de programación de los agentes. En nuestras prácticas, usando Unity, proclamaremos en C Sharp, un lenguaje orientado a objetos parecido a Java. Utilizaremos una API, interfaz de programación, creada a propósito para nuestro juego. Estas son sus clases más importantes. Concretamente, los alumnos tienen que codificar dos clases derivadas, en dos ficheros C Sharp. La versión final de esos archivos, junto con la presentación, son los entregables principales de las prácticas. Una clase, la del equipo, sirve para crear los agentes. La otra clase derivada, sirve para codificar el comportamiento de estos agentes. También necesitamos un escenario de juego con los elementos colocados. Por grupo de alumnos se crea un comportamiento. Hay que elegir un apodo o identificador de cuatro caracteres para anteponer al nombre de las clases que se usen y otros símbolos públicos. Hay tres valores reservados que no se pueden usar. Y las clases que programaremos son una derivada de ISSR Team Behavior, que solo sirve para crear los agentes, y la otra derivada de ISSR Agent, que es la que tiene el comportamiento, la realmente importante. Iremos haciendo distintas versiones para cada práctica. En cuanto al escenario, usamos los que nos dan o creamos uno copiando una escena vacía que tiene ciertos elementos que no se deben borrar para que funcione el juego, en particular el ISSR Manager, que se encarga de coordinar el juego y hacer que se cumplan las reglas. En sus parámetros se puede dar título al escenario y poner el tiempo en que se debe completar. Los elementos que determinan el escenario de juego se montan añadiendo prefabs de Unity. Piedras pequeñas y grandes, al menos una meta, y marcadores del mismo color que la meta con las posiciones iniciales de los agentes. Una vez creado el código, hay que añadir el script de comportamiento de equipo a un objeto vacío de la escena. El modelo de programación que tenemos está basado en eventos y servicios. Seguro que habéis programado en otras asignaturas de esta forma, aunque no se llamara así. Tenemos llamadas desde el código del agente al entorno del juego para pedir hacer cosas. Es lo que llamamos los servicios. Es importante notar que lo que pedimos en general no se hace inmediatamente, sino que se pide y el control retorna nuestro código inmediatamente. Es una llamada no bloqueante o asíncrona. Tenemos también llamadas desde el entorno del juego a nuestro código. Sirven para informar de que han sucedido cosas concretas o que se ha terminado una de las tareas pedidas en un servicio. Son lo que llamamos eventos. Para que nuestro juego se entere de un evento, debe definir un gestor para ese evento concreto. Se trata simplemente de redefinir con override un método de la clase base del comportamiento del agente. Gráficamente, la clase del alumno es derivada de SSR Agent. Eso quiere decir que tengo dentro de mi clase ya muchas cosas definidas en la clase base. Eso es parte de la API que puedo usar. Pero mi código usa esos servicios que son métodos de la clase base, funciones y atributos, variables. Mi código pide hacer cosas llamando a los servicios de la clase base y ésta interactúa con el juego. El juego a su vez, cuando se termina lo que pedí u ocurre algo, por ejemplo una colisión, llama a los métodos gestores de eventos que yo tenga escuchando esos eventos. Además, hay un par de métodos obligatorios. Aquí tenemos esta explicación en forma de texto. Es importante notar que no es una ejecución secuencial monolítica. Después de pedir algo, sigo y tengo que tener preparadas respuestas para todo lo que ocurra, sea éxito, fracaso de esa acción u otro evento diferente. Hay tres tipos de servicio en forma de métodos que puede llamar el agente. De acción, de información y de información sobre objetos del juego. Los gestores de eventos existen en la clase base, pero están vacíos. Tenemos que redefinirlos y poner nuestras acciones dentro para que el juego los llame y se ejecute nuestra respuesta. Además, como hemos dicho, hay variables en la clase base que están disponibles para nuestro código. Algunas las rellena el juego con información de lo que pasa en el agente. Podemos consultarlas. Y otras podemos usarlas para lo que queramos. Esas variables se ven en la ventana inspector de Unity. La clase ISR Help tiene muchas funciones de ayuda para diversas cosas del juego. También hace falta usar algunas clases básicas como las de listas o vectores. Todo ello se puede consultar en la guía de programación. Por último, las posibilidades que tenemos para depurar son por un lado el uso de mensajes en la consola, se puede pausar el juego con un error, algunas ayudas visuales, la consulta de variables en el inspector y en última instancia poner puntos de parada en el código. ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.